hola a todos un saludo aquí continuamos con nuestra partidita de blue dragon y nada vamos a continuar un poquito que lo he dejado un poco asiderado estos días que no he grabado es que hace muchísima calor y no apetece mucho pero bueno lo habíamos dejado en los combates que nos habían curtido vamos que me habían pegado una paliza bastante intensa y nada vamos a intentar seguir si voy por cualquier de estos sitios me ganan así que lo que tenemos que hacer es ir aquí que es lo que habíamos visto que teníamos el vehículo este así que vamos a subir y 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 Vale Oh, era un cofre Ya, en serio Tienes que ir andando Pulsando Cualquier cosa No se, abre Vale Oh 50 de experiencia Pues Vamos a subir a Creo que Ahí no Curioso Curioso esto, eh Por aquí viene a ganar, ¿no? Garra de Fénix Enseñado los 6 indicadores Se mueve la aguja del indicador Vale Aquí hay Robocito Bienvenido Honorable cliente Estos son los objetos Que nuestros amos usaron Deberían tener los mismos efectos Para usted Creo que le gustarán Están a la venta ¿Qué buscas? ¿Objetos? ¿Accesorios? ¿Conjuros? Hostia Puedo comprar A ver Tengo 1.600 Antes que Conjuros Accesorios Accesorios Pulsera de cobre Que es la que tengo yo Aquí Anillo de cobre Así que me haría falta 1 Ahí está Anillo de cobre Collar de cobre Pues también Y pendiente de cobre No Ah, y puedo vender Los otros que tengo, ¿no? Todos los otros que tengo Vale Este sí Anillo También Collar También Y esto También Y Kluke Lo mismo, ¿no? Le damos esto Le damos esto Vale Ya no tengo más pasta Vale Eh, primero Vamos a comprar Todo lo que tenemos Gracias por la compra ¿Desea seguir comprando? No Vamos a equiparlo Accesorios A ver Pulsera de cobre Anillo de cobre Pendiente de cobre Collar de cobre Pulsera de cobre Anillo de cobre Pendiente de cobre Nos hubiera un montón, ¿eh? De Collar de cobre Y a Kluke Tenemos Pulsera de cobre Y ya está Vale Ahora Vendemos Todo lo que podamos Accesorios Vender No puedes vender los hechizos Vale Pulsera petre Afuera Vale Lo que tengo Lo que tengo Seleccionado No puedo Hostia, ¿ya está? Pensaba que tendría más cosas para vender Dos más uno Dos más uno No sé qué significa eso Ah, claro Porque Hay uno que tengo Con Vale Y ahora puedo comprar Una de estos Una de estos 520 Ya no puedo comprar Nada más Me falta un poquitín, tío Ay, mierda Una de estos Uno de estos No A ver Accesorios Anillo de cobre Vale Pendiente No lo he pedido por ahí Y el collar de cobre Sí Vale Entonces ahora Tenemos que vender otra vez Mierda Vale Tenemos que vender Collar petreo Anillo petreo Y me da Justito Para comprar una Mierda Joder Quiero ir rápido Y A ver Accesorios Vamos a ponerle Lo que le queda Que es aquí Ay, no he podido Comprar el pendiente ¿Cómo que no? Me he equivocado ¿Qué coño he comprado? ¿Qué coño he comprado? Me he equivocado No tengo Ah, no lo he comprado A ver Eh, accesorios Para mí que soy yo Lo había comprado, ¿no? Vale Un momento Vale Pendiente de cobre Ahora sí Se ve que no lo había comprado No, mierda A ver Accesorios Tengo que hacer todos estos movimientos Porque no tengo Vale No tengo Nada De dinero Vamos a vender Podríamos vender los demás Que a lo mejor no nos interesa Pero Vale No queremos más De momento Estamos servidos Esto es para guardar Podemos guardar Un poquito Más que nada Porque sí Nos libramos un poco De Tener que volver a hacer Tu ¿Queréis aprender una técnica de combate Que los ambos me enseñaron? Sí, claro El indicador de carga Tiene una sección naranja Conocida como punto perfecto Si dejas de cargar Justo cuando el indicador Llega a punto perfecto Se reducirá el consumo de PM Y el plazo Hasta tu siguiente movimiento La terapia de hipnosis Con las ondas eléctricas Cuesta 18 unidades de diodo Dios, la pagarás Ah, vale O sea, esto es para curarnos ¿No? No ¿Cómo estamos de energía? Bueno, pues sí Que podíamos curarnos Sí Curar Aquí te han explicado Lo de la barra de La barra de Eso Curación terminada Bueno, cuando quiera Más que nada No No era por la curación en sí ¿No? Sino por la Por Recuperar el maná Por cierto Ya que tenemos aquí ¿Cómo estamos de Sombra? Habilidad ¿No? Potenciar objeto A ver, un momento Eh, sombra ¿Cómo lo tenemos? 5, 5 Estamos con un mago blanco Vale, que estamos potenciando este Estamos potenciando este Y esto, vale Vale, vamos a ver Que por aquí Vale, ahí parece que hay otra puerta A ver si esta puerta se abre Sí que se abre ¿Tú negra ahora? Segunda planta Espera un momento Antes de ir por aquí Vamos a ir al fondo Vale Necesitas una llave para abrir Vale Vale Ahora se ha mirado el interruptor Necesitas una llave para abrir Vale Vale Que calor que hace, eh No os podéis ni imaginar, tío 32 grados Reconstituyente Ha se ha mirado el interruptor No necesitan la llave Vale Uy, dos cofres Dos medallas Vale, y un cofre con esa azul, tío Super medicina Vale Vale Abrojo Tres medallas Vamos No podía entrar por ese huequecico Tercera planta Joder, sí que es alto, ¿no? Hombre, enemigos, aquí no tiene que haber Eso está claro Está un poco pegado Todo La cámara En todo eso Pero bueno No me quieras que no Poco a poco Vas consiguiendo cosas ¿Cómo se te acaba esto aquí? No Vale ¿Cómo se te acaba? No, este Mantenimiento Mantenimiento Hostia Vale, lo suyo es romper el primero Tendríamos que haber atacado al otro, ¿no? Este Ah, no puedo porque está en la retaguardia, vale Se autocura Vamos primero por aquí de delante Oh, otro Tampoco podría salir Estaba pensando, digo, ahora nos hemos puesto todos los elementos sin de bronce Pero claro, no podemos salir de este porque se ha puesto en marcha Así que no nos quedaba otra, ¿no? Ahora, le damos, se va a curar Vale Vale Vale, hay un ascensor, ¿no? Por aquí ¿Quieres ir a la planta 2B? No, de momento no, espérate Que no me queda claro Todo lo que hay No sé Vamos a ir por aquí arriba Primero ¿Quiénes sois? Marumaro se aplastará Oh, Marumaru Marumaro Oh, tú otra vez Quizá esa era la voz de un aliado de Nene No estaría mal Quizá podría decirnos entonces ¿Dónde encontrar a ese rufián? Vamos Tampoco tiene sentido encontrar a Nene Si no tenemos Nos ha pateado el culo Nada más O sea que no tendría mucho sentido Joder, si quedan flojos, ¿no? Vale Rango 7 ¿Han sido esos robots siempre sirve débiles? No Nosotros somos más fuertes Jeje, supongo Bien Podemos preguntarle al dueño de esa voz sobre Nene Vale Antes de ir por aquí Por lo que parece Vamos a bajar por este Porque parece que eso es la parte de la historia Donde bajamos aquí Con esto Porque pone 2B O sea, es como una subplanta O... O no Tesoro Mi tesoro Quieren robar mi tesoro No Buah, un boss Hostia Vale O sea Objeto 31 puntos Hostia 31 puntos Arroyo Era agua, ¿no? Esto es una máquina con agua La filtración del agua ocasionó un cortocircuito Ah, y le... Centrifugado Situación normalizada Interesante Porque podemos hacer lo mismo O sea, con esta Ah, 19 Le quita poco, ¿eh? Conjuro Magia negra Esto ocupa 10 Y la espada mágica Arroyo 5, ¿no? Otra empieza de repuesto No pueden completarse la... De eso, ¿eh? A ver ¿Cuánto... ¿Cuánto quito, por ejemplo, de... Con arroyo? Perfecto, ¿no? Cabrón, ¿eh? Se ha recuperado Conjuro No Espada mágica Siega era para todos Espada mágica Arroyo Conjuro Conjuro Magia negra Arroyo Buah Buah No, mierda, me he quedado No He quedado No Queda cancelar No Queda cancelar Claro, para que no abuses de eso, ¿no? Perfecto. A tu casa. ¿Dos peces solo? Qué poco, ¿no? Chúpate esa. Tu ganas. Perdón por molestar. Ten mi tesoro para compensarte. Has obtenido llave de teleportador por 23. ¿Qué es esto? Lo siento. Siento mucho esta confusión. Deja que te explique lo de este tesoro. Vale, a ver. Para activar el teleportador, usa una de tus llaves de teleportador. Puedes teletransportarte a cualquiera de los teleportadores activos. Después de utilizar tu primera llave de teletransportador, la opción teleportar aparecerá en el menú principal. Si la selecciona, te mostrarán todos los lugares a los que podrás teleportarte. Para teleportarte a un lugar a tu elección, pulsa el botón Aceptar. En algunas ocasiones, un campo magnético mágico te impedirá teleportarte. Eso es todo lo que tengo que explicar. Oh, por cierto. También he abierto la cerradura de la puerta de la cabina. Se ha abierto la cerradura de la puerta de la cabina, vale. Perdónenme, lo siento mucho. Este es el teleportador. Introduzca la llave del teleportador para activarlo. Vale. Cinco medallas. Un ruiz. Inset de llave. Sí. Ah, vale, ahora le damos aquí, ¿no? El dispositivo ya está activado Ah, vale, o sea, simplemente lo hemos activado Y ya está Lo siento muchísimo Te daré todas las unidades de llave teleportador Que he recogido en todo el mundo Debería haber tantas llaves de teleportador Como teleportadores 23, incluida esta Vale, o sea que Nos ha dado toda la llave Y ahora podemos teletransportarnos Y nos ha abierto, según él, la puerta De la cabina Que es donde está Maru Maru Después falta La tetona Que veremos, a ver Que eso se hace invisible Vale, vamos a ir Aquí arriba Que seguramente es donde tendríamos que ir Que estaría cerrada, ¿no? Y ahora pues No la abierto Y podemos pasar Este es un niño Maru Maru ¿Azul? De verdad Que no eran azules Maru Maru No saliado de ese viejo Este tiene velocidad Vale, puedo Vale, pero索 40 Se usa un cardíaco De verdad Si gustando Se le da La espasión ¿A 마uということで Impresa No sé No sab precipitar ¿O sea No sé No sé Pero va a ser Se espuma No sé No sé ¿Qué es La espuma ¡Vosotros también! El problema es que ahora si tengo que elegir entre personajes... ¡Jo! Esto es un problema siempre de los juegos, ¿no? Porque después no los tienes subidos y tienes que farmar... ¡Que farmear! ¡Se escapa! Nos llevará a Nene. Pero no creo que sea nuestro enemigo. ¿Cómo lo sabes? Dijo que no era su aliado. Puede que conozca a Nene, pero parecía odiarle también. Me alegro, ¡pero vámonos ya! Vale. ¿Quién? ¡Oh! 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 Claro, no es necesario Buscar todas estas cosas así Pero bueno A ver, tenemos dos puertas Es verdad Tenemos esta puerta Esta es la cabina ¿No? Que hemos entrado La puerta esta principal Esta es la otra, ¿no? Aquí no hemos estado Porque hay dos cofres Sin abrir Vale, por aquí hay una bajada No, tres cofres, tío Un reconstituyente Cristal de luz Un zafiro Vale, no sé dónde estoy ahora mismo, ¿eh? Ponía planta Baja uno Vale, estamos en la primera Vale, por aquí no podemos pasar antes Vale, 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 vale Vamos a curarnos Vamos a guardar Siempre que podamos Vamos a guardar la partida Porque es aconsejable Vale, esta puerta no podíamos ir Porque estaba cerrada Ahora sí que podemos ir Y ahora tenemos esta Que hemos bajado Y tenemos una escalera, ¿no? Por aquí Como me ha parecido a mí Esta, vale Ruinas del hospital Entrada Un hospital Vale, hay un cofre allí, ¿eh? Impulso mental Y un montón de cosas Bueno, a ver Esto es lo típico, ¿no? Que le vas consiguiendo Ataque Esto es que era Zarpa Provoca daños Moderados En fila Provoca ligeros daños de fuego Viento Agua Tierra Vale Apoyo Tenemos mejoras Libro de conjuros Provoca ligeros daños de fuego Objetos de valor Compendio de sede Llave de teleportador Dispositivo compilador Vale Vamos a ver Ah, esperte Eso Increíble Y en las profundidades De la tierra No se parecen en nada A las ruinas Que ya conocemos Cierto Bien ¿A dónde habrá ido? Nosotros somos una civilización Que estamos O sea, estamos aquí Pero, claro No No conocemos nada De lo que De la tierra, ¿no? O sea, estamos viviendo Pero no Antes había otras personas ¿No? Revitalizante Póxima energética Ah, pues sale dentro De la luz Póxima 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 Hay que luchar contra todos O sea que no... Vale He examinado la campana Una medalla Nada Y a mí que me gustan todas estas cositas examinarlas, ¿no? Todo lo que hay Bueno, me gustan todas las ruinas Todas esas cosas, ¿no? Me gusta que me expliquen historias, ¿no? De cosas de civilización Meterme en la historia como tal, ¿no? Textos Que te digan, pues, por qué era todo esto, ¿no? Por qué estaba aquí Vale, un momento Hemos subido, ¿no? De habilidad 8, vale Vamos a poner maestro de la espada Vamos a... Subirlo, tenemos ciega Mago negro Mago blanco Vale Giro Aún está a nivel 5, como es eso de la espada Que es lo que te ha puesto Y este es 6, vale Ah, llegaremos a los dos a nivel 8 Y... Este es lo mismo, bueno, vale Ah, puedo usar ciega, ¿no? Cura uno, pero... No merece mucho la pena Con ese Con Kluke Ah, llega Gasta PM No, no, no Vale Ha examinado Alarma contra incendio Uy, una puerta Mierda Mierda Pues tenía que haber hecho lo de... El área, ¿no? El área, ¿no? ¡Gulo! Vale Nivel 9 Ay, que queda otro Ah, que mala suerte, tío No ha faltado un toquecito de nada, ¿eh? Je Yehuu Rango 7 Vale Vale Veníamos por aquí Perfecto Esto creo que habrá una habitación por ahí Vamos a ver primero por aquí Bueno, no parece que queda nada más, ¿no? Bueno, tenemos una central Vale Parece que tenemos eso Vamos a ver ¡Hola! Je Vamos a hacer ciega a todo el mundo Ahora con Giro Toma ya Merece la pena, ¿eh? Merece la pena, ¿eh? Nivel 9 Vale Vale, tenemos una puerta aquí Una puerta aquí Tenemos esto de los incendios, ¿no? Vale Tenemos una puerta aquí Vaya Parece una parte de la historia Chico ¿Qué pasa? No son unas ruinas cualquiera Creo que antiguamente era una especie de hospital ¿Hospital? Sí Seguro que aquí trataban a los heridos y a los enfermos Recuerda que mis padres eran médicos Este sitio Tiene esa atmósfera Inconfundible Con los hospitales Sea lo que sea Se trata de una construcción ancestral Si es un antiguo hospital ¿Qué es lo que buscaba ese chico Debbie? Además Que yo sepa Los Debbie's no tienen tuneladoras como esa Les sacaremos toda la información Vale, tenemos otra entrada Por ejemplo, aquí Ah, no Hmm Interesante Vale, vamos a... No sé si estará muy fuerte o muy flojo O no sé Porque está... Uy, mierda Ah, vale Teníamos lo de la música Y lo de los efectos de sonido Vale, vamos a cambiar así un poquito Uah, pH más Tres Ashu Vale, vamos a dar la vuelta por aquí Primero ¿Qué es esto? ¿Un escáner? Wow ¿Qué? Shoo Shoo, ¿estás bien? Nada fuera de lo normal, creo Bien Deja de preocuparme Shoo Shoo, no sabemos para qué sirven estas cosas Así que no pulse botones al Tum Tum Lo siento, lo siento Pero es que me siento bien Tus heridas se han curado Eso parece Parece que esta máquina puede curarnos cuando nos lesionamos Toma ya Invisibilina Invisibilina Pues a... Y te calma Y te calma Entonces tal vez el PS de todos Joder Si no lo llego a examinar No habríamos encontrado nada de eso Destello What? 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 ¡Avanta, chú! ¡Otia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Nivel 7? Vale, esto ya lo habíamos mirado Vale, pues tenemos que irnos por aquí Podemos curarnos, ¿no? De gratis ¿Podemos salvar? ¿Guardar el juego? ¿O solamente funciona en el mapa? En el mapa, ¿no? ¿Esto qué es? Medicina mágica Vale, a ver por aquí que hay Vamos A ver Se viene un interruptor Necesitas una llave para abrir No, ah, no necesitas una llave, ¿no? Ah, si se ha vinado Está bloqueado por una barrera Vale, ahí hay cositas Vamos a aparecer por aquí Vale, perfecto Que empiece yo Con suerte Con los tres turnos Nos cargamos a todos Como antes Vale Vale Nivel 7 No sé si estaré haciendo miedo de las habilidades O subiendo... Anillo de plata Ojo, cuidado, eh Que ya hemos pasado de bronce a plata ¿Se lo damos a Kluke? Porque es la más débil, ¿no? Aunque, bueno No lo sé Es el anillo, ¿no? El anillo que nos da Ataque mágico No se abre No parece roto, quizá tiene truco Es el menor interruptor Necesitas llave para abrir Vale Y este que ponía No necesita llave, ¿no? Ponía aquí Ah, sí Tío, qué oscuro está No veo nada Debe de haber un interruptor de luz por aquí Vale Que hay un montón de objetos Todos con cosas, ¿eh? O sea, es ir No sé qué se escucha, tío Toma Ahí Se lo podría haber dado A Kluke Pero bueno En el anime se separan Varias veces los personajes Entonces Supongo que aquí Puede ser que Cuando nos den a los demás personajes Se vayan separando Creo que podemos entrar En la oficina Del médico jefe Con esta llave Me pregunto ¿Dónde estará ese despacho? No había Ningún lugar Así Busquemos un poco más Vale ¿Qué es eso? A lo mejor no tenía que haberme enfrentado a él Pero Le hemos quitado un huevo Vale Le iba a tirar el Compendio ese Para saber Las cosas Pero No ha hecho falta Nivel 8 Joder, chico Estoy subiendo rápido de Uh Espada mágica De nivel 2 Vale Sombra Vale Pues sube Mago negro Ahora Espada mágica De nivel 2 Siega Más Un accesorio No Magia Esto Magia blanca Siega Vale Y los otros Como están A nivel 7 Que los subiremos A nivel 8 Y a nivel 8 Vale Bloqueado Bloqueado Vale Por aquí No 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 pueden No Está bloqueado Por una barrera Vale Aquí había una puerta Que estaba allí Pero Quiero mirar Primero Porque parece que será la salida Pero vamos a mirar Lo que hay por aquí despacho del médico jefe vale, nada vale no quería ir por ahí todavía todavía no tocaba ir por ahí vamos a ir por aquí uy, han salido cosas por atrás, eh ah 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 No, no, no. dos ph dos ph para que son los que no nos van dando vale vale bloqueado qué mala pinta tiene eso no esto se podrá entrar está sin conectar furia errante qué bicho más raro atacamos normal no sé si se natura o no dios y y y Mmm, es dura, ¿eh? O sea, bueno, dura, que hace daño A mí me gusta siempre la magia de curación que sea para todos Aunque, aunque, aquí te... Hostia, cuidado, ¿eh? 3 pH Pulsera de plata Bueno ¿A quién se lo damos? Es que sería un poco igual, ¿no? Pero bueno, vamos a dársela a ella porque así lo podemos usar de... Aunque, bueno, el sanador del equipo es el otro Daría tanto, daría igual, ¿no? Pulsera de plata ¿Ataque? O sea, de 40 a 67, o sea, un montón, tío, más de ataque Vale Vale Hay luz aquí, ¿no? 300 piezas de oro Ahí hay algo arriba, ¿eh? Un momento Esto está encendida la luz Super medicina mágica Vale Podríamos curarnos Hostia, son dos Usamos a Kluke para curarnos Con cura No Chaman, restaña de la playa de la idea a un blanco Daña y aturde a un blanco con luz Ah, Giro Un momento Celeridad No sé qué es eso Vale, rango 8 Nueva habilidad Espada mágica de nivel 2 Ah, vale, mira, podemos subir a otro piso Vale, vale Sombra Vamos a quitar De aquí a esta Vamos a ponerle Este era mago negro, ¿no? Vamos a ponerle Como mago blanco le hemos puesto Bueno, le subimos uno más De nivel Lo subimos a nivel 8 Mago blanco Mago negro, ciega Vale, está bien Vale, por aquí había Algo A ver Invisibilina Vale, ahí está el interruptor Lo he visto ahora Uh, me ha tirado lentitud, tío Conjuro Mago blanco Mago blanco Chamam Ashu Oh, creo que no ha salido bien Bueno Vale, mueren ya O sea que Vale 8 También consigue la Espada mágica Podemos cambiarle La habilidad Primero vamos a encender la luz ¿No? Que estaba por ahí, ¿no? La luz ¿Dónde estaba la luz? Ahí viene el interruptor de la luz aquí Ahí está Vale Un momento Sombra Vale Eh... Ashu está subiendo esta Este ya tiene el nivel 7 Este era mago blanco Vamos a subirle el... A nivel 8 Vale, vamos a examinar un poco Vale, nada Tenemos... Oh Mierda Bueno Vale Había una puerta, ¿no? Por ahí Una puerta cerrada, ¿no? No Vale No había ni una puerta Vale Madre mía De todo No conseguirás de los... De los enemigos, ¿no? Pero de... De todo esto Vale, a ver Tenemos la llave del jefe Y por aquí tenemos para subir más arriba, ¿no? Pero Yo deduzco que lo que primero tenemos que ir Es al jefe Entonces vamos a regresar por aquí Vamos a ver esta puerta que teníamos ahí antes Ahí tenemos otra puerta que no podemos entrar Vamos a ver si esta puerta de aquí Que antes requería una llave Hmm... No se abre Hmm... Parece que quizás tiene truco Quizás una llave para abrir Vale Esto no se podía Vale Vale, pues entonces vamos a Entrar por aquí Médico jefe, ¿no? Ponía Tampoco me queda claro Dónde está la... La salida de despacho Del médico jefe Que es donde tenemos que ir Vale, hay un enemigo aquí Y no parece que haya más objetos Toma Por sorpresa Médica, mecánico Diferente combinación Podemos seguir haciendo esto, ¿no? Vaya Hijo de su madre Vale Ya sé lo que hace ese Hay que ir a por el... Ah, por el tonto ese Otra vez, tío El problema es que no puedo darle al otro No me deja A ver Vamos a ver No puede invocar A tantos No Mierda Mierda Toma ya Puedes desbloquear nueva clase para tu sombra Guardián Defensor muy fiable Monje Asesino Mago de barrera Usuario de magia que ayuda a fortalecer los aliados Ponemos este Ah, vale Ah, claro De cada uno Vamos a poner barrera Vale Posición energética Vale Estamos por aquí Pues No se abre Shup Probemos usar la llave del despacho del jefe Vale ¿Quieres usar la llave? Sí Se ha abierto la cerradura Vale ¿Qué hora es? ¿Qué uso lo que va a eso? Llave de la caja fuerte Anillo de cristal mágico Hostia ¿Qué? Estamos rodeados Anillo de cristal mágico Ataque mágico Mira eso Vamos a dáselo a Kluke Ay, pero ahora teníamos Eh Vaya Oh, ataque son Sorpresa Vale Vale Perfecto Vale Vale Sí que hay gente Sí Uno solo Venga 9% No sé qué significa eso Ah Velocidad ¿No? Teneridad es Bueno Ven aquí Chiquitín ¿Qué vas a morir? Joder ¿Por qué siempre atacas tú mismo? Es más rápido que yo ¿No? Atacando siempre Déjame matarte Hombre Dios Le he hecho un crítico Tío Otra vez Tío Bueno, había cuatro Bueno, dos Oh, mira Por fin Atacamos nosotros primero No lo han matado Claro Porque le falta un ataque Teoría Los mato ¿No? Sí Vale 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 ¿Me dejáis en paz un poquito? Hemos pillado la llave de caja fuerte Queda otro más Y la puerta es para que no nos vayamos ¿Sabes? Pesado ¿Es una? No, tres Vale Oye, tío ¿Qué te ha dado yo antes? Vale Tenemos nuestros Nuestros tres turnos Con lo cual Si yo lo hago bien Debería de cargarmelo todo Sí Vale Nivel ocho Dos Vale No hay nada más ¿No? Ponía caja fuerte o algo Pero no Creo que no hay Necesitas llave para abrir Usa la llave de caja fuerte Sí Iberpotenciador de PS Corazón de mago negro Corazón de mago blanco ¿Qué es eso, tío? ¿Eso es la caja fuerte? Vale Pensaba que era otra cosa, tío No se veía por aquí ninguna caja fuerte Vale Eh... ¿Qué narices Mandado, tío? Objetos Mejora Potenciador de PS Aumenta en tres unidades tus puntos de salud máximo Atacar defensa Agilidad PS 81 64 Potenciador PS Vamos a darle a Kluke, ¿no? Aumenta en diez unidades tu PS máximo Tu habilidad de mago negro Sube un rango Agiro ¿Y tu habilidad de mago blanco? No Agiro era mierda Bueno Es igual Lo he hecho al contrario de lo que era Vale Eh... Accesorios Me han dado alguna cosa extra No sé ahora mismo Pulsera de cobre De cobre Anillo de cobre Porque tenemos el de plata Vale, no tenemos nada Vale Eh... Vamos a poner la sombra Porque ahora hemos subido, ¿no? Vale, con Shu Tenemos el mago Vale, no Nos falta uno Este sí Mago blanco ya hemos subido a nivel 8 Vamos a subir mago negro Ciega mago tal o tal Vale Y con Kluke Me parece que Eh... Vale Mago blanco De esto Vamos a subir mago negro Le vamos a poner que sea Eh... Bueno Ah, mira Esto es diferente ahora Espada mágica a nivel 2 Ah, porque ya tengo mago negro Claro Mago blanco Nivel 2 Más ciega Vale Perfecto Vale No tenemos ninguna llave más En el inventario, ¿no? Estos son objetos esenciales, ¿no? O algo así Objetos de valor Llave del despacho del jefe Llave de caja fuerte Vale Pero vamos, no tiene nada que ver, ¿no? La llave Que tenemos aquí con la otra Tenemos otro piso Vale, nada Esa puerta estará cerrada Simplemente será un mensaje Que pondrá así Y ya está Esto ya habíamos Ya habíamos entrado, ¿no? Ah, sí, vale No podemos pasar por aquí Ok, ok, ok Pues nada Tenemos que subir un piso más Más de gracia como corren, ¿sabes? Que tiene como Como demasiado movimiento Para el trozo que avanza Vale Vale, por aquí No podemos abrir Bueno, no podemos abrir Ninguna de estas Sí, sí Vale, sí Esto era aquella de allí Vale, vale Esto nada Aquí no había nada Vale Y aquí estaba la escalera Vamos, arriba Atendamos la luz Vaya ¡Wow! Es una pelea Parece que se detestan de verdad Es genial Hagamos que se peleen Vale Vale Vale, hay dos Dos sitios ahí Una luz Vale, a ver Como siempre Hay que buscar Por todo lo que podamos ¡Oh! Ataque mágico basuro Pues ¡Achu! Vale Vale, tenemos Una serpienta ahí Vaya ¡Oh! ¡Au! Hostia Vale Cuidado, eh Que este Aunque no me ha hecho el pinchito Me ha dado bastante Conjuro Malgo blanco, chamam Magiro Ah, casi Vale, el otro no hay problema Pero Conjuro Mago blanco Chamam Ashu No me la tira, ¿no? El hechizo Vaya, hombre No me la tira No me la tira No me la tira Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.